Hola a todos, estamos aquí en la adyacencia de la Catedral de Valencia, haciendo una revisión de todo el centro histórico de nuestra ciudad capital, en el Estado. Queríamos mandarle un mensaje de tranquilidad, tanto el alcalde Maruez como mi persona, toda la feligresía de la Iglesia Católica en nuestra ciudad, que sabemos que nuestras iglesias han venido siendo vandalizadas por una banda criminal que estamos tras sus pasos, para poder detenerlos y aplicarles todo el peso de la ley. Nosotros como católicos, como feligreses de nuestra Iglesia, le podemos dar garantías al pueblo de Valencia que estas cosas no deben ni pueden seguir sucediendo. Así que el alcalde y yo estamos muy, muy claros en esta situación y vamos a poner manos muy, muy duras al que lo agarremos robando una iglesia, le cae el carro a Drácula repotenciado. Así que bueno, Dios los bendiga a todos y estamos muy atentos. Chao.